Tengo que legar, para que le diga, pues llegó un momento que hoy dije, viste, me tienen podrida y empecé a tuitear a lo loco a la mañana, pues están mintiendo. A ver, no me metí con Carmen, primero, dice que me mandó una carta de documento, que no me mandó, que no me llegó, él asegura que la recibí. Negro, mostrame la... Cuando vos recibís una carta de documento queda como... Firmás. Claro, firmás, o firmo yo, o firma la señora que trabaja en casa, o firma Diego, o el que la recibió en mi nombre. Y el que la envió recibe la copia firmada. Bueno, entonces, que me la muestren, que me la muestren porque la quiero ver, porque alguien le falsificó la firma o la mandaron a otro domicilio, no la recibí. Después de eso, está tan mal informada ella que dice que tiene tres años para iniciar un juicio, una carta de documento, es una formalidad, porque vos querés que yo me calle, porque querés que pida disculpas, que no voy a pedir disculpas por lo que no hice, o porque, no sé, me querés cobrar una multa. Chicos, es libertad de expresión. Vamos de nuevo. Este problema empezó porque yo a Carmen Barbieri le dije que se estaba burlando a Sofía Aldrey. Es mi opinión, es mi percepción, no es un delito. Un día tenía en el aire...